Un caballo Un caballo se oye triste, no para de relinchar Porque aquel hombre de negro nunca más lo montará Se nos un jefe de jefes, el patrón, el rey de reyes Que en la historia va a quedar Un gran hombre, un gran guerrero Siempre te recordaremos Los que bien te conocieron Confirmarán que es muy cierto Siempre ayudaste a la gente Lo tengo muy bien presente Qué favores fueron cientos Con esto siempre derecho Esa es la pura verdad Hombre de gran corazón No lo que cuenta en por ahí Y aunque a veces será recio Y justo a los traicioneros También fue sentimental Adiós tierras michoacanas Adiós mi esposa dorada Adiós mis hijos queridos Adiós a mi nueva Italia Adiós mis grandes amigos Adiós a mi linda esposa Adiós a mis caravanas Adiós a mi linda esposa Que ahí le va viejón Y que me escuche hasta el cielo oiga Seguro que si pariente Siempre firme en sus ideales Amoroso y muy buen padre Además de gran esposo, todo siempre quiso darles Pero en el cerro lloraba y mucho lo lamentaba Por no poder visitarles Adiós niña, mi linda ya sé Melisa y Kikin también Nereida, amor de mi vida Del cielo los cuidaré Adiós mis padres queridos Me adelanté en el camino Ya por fin descansaré Hoy estoy siempre derecho Esa es la pura verdad Hombre de gran corazón No es lo que cuenta por ahí Y aunque a veces será recio Ya justo a los traicioneros También fue sentimental Adiós tierras Michoacán Adiós mi esposa adorada Adiós mis hijos queridos Adiós a mi nueva Italia Adiós mis grandes amigos Adiós a mi linda escuadra Adiós a mis caravanas La gente me juzgó y me criticó Por errores que otros cometieron Solo Dios Solo Dios Y la gente que realmente Me trató y me conoció Confirmarán Nada es cierto Ayudé Apoyé E hice favores a manos llenas Por eso y por mucho más Me voy contento Se despide de ustedes El hombre de negro El hombre de negro Adiós tierras Michoacán Adiós mi esposa adorada Adiós mis hijos queridos Adiós a mi nueva Italia Adiós mis grandes amigos Adiós mis böridos